Hola, mira. Así de fácil es hacer esto dentro de ClickFunnels. Si no quieres hacerlo por Stripe y quieres hacerlo con ClickFunnels, a ver, por ejemplo, te vas a tus funnels aquí y yo he creado este. Este está por hacer. Simplemente es un template. Todos estos son templates que todavía no he hecho nada con ellos. Este es el template de mi nueva promoción. Voy a hacer un audio, que es un launch. Y este es el template. Ya me lo da un opt-in. Launch, contenido audio 1, 2, 3, 4. Aquí el pedido. Thank you. Y el acceso al producto. Esto ya te lo da hecho. Entonces, fíjate lo fácil que es. Vienes aquí al carrito y le das ahí. Y te salen los templates. Y tú dices, bueno, pues a mí personalmente me gusta este. Este es el que uso, ¿no? Pues uso este template. Y ya está. Ya está todo hecho. Aquí ya ha tenido todo hecho. Lo que pasa es que te va a venir en inglés. Lo tendrás que traducir. Pero bueno, ya está hecho por ti. Le das a editar. Aquí le vamos a dar... Ah, perdona. Esto es lanzar. Me equivoqué. Pero este saldría así. El carrito de la compra te saldría así. Está todo en inglés. Vamos a editarlo aquí para que veas cómo se integra con Stripe. Y ya está. De hecho, se hace desde fuera. No se hace desde aquí. Aquí lo cambiarías. Si quieres, en vez de aquí poner información de contacto, información de facturación, dale aquí para terminar tu pedido. Esto simplemente y tu garantía y tu Secure Payment. Esto pues lo traduces. le das a clic. Aquí un clic y lo editas, ¿no? Lo cambias y lo pones en castellano. Y aquí lo mismo. Aquí le das aquí y te pones tu foto, ¿no? Le das a imagen y pones una foto que te guste de tu producto. Digamos que esto va a ser este, ¿no? Va a ser este producto. Pues le doy esta fotito. Le digo, úsame esta imagen en vez de la que tienes ahí. Pues ya está. Ya me ha puesto aquí esta imagen. Y aquí pondríamos super programa master de Martita. O lo que quieras poner, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Venga. Y lo guardas. Guardas aquí. Y te sales. Aquí te pedirá así, bla, 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 bla. Y te sales. Todo eso es para optimizar el SEO. Pero lo importante es, una vez lo has traducido y lo has puesto bonito y lo has hecho como te gusta tenerlo, te vienes aquí a productos. Esto es lo importante. Te vienes a productos, tienes que crear el producto con Stripe. Entonces te dice, aquí no tienes nada. Vale, vamos a añadir un producto. Pues el producto será master, super master de Martita, lo hemos llamado. Super master de Martita. Super caro. Con Infusionsoft, no. Lo quiero con Stripe. Con Stripe. ¿Y cuánto le vas a cobrar? Pues yo lo que sé, cobre 3.000 euros, por lo menos por un master, ¿no? En dólares o en euros. Como tú quieras. ¿Dónde están mis euros? EU. Aquí están los euros. Voy a hacer cosas con el cambio, no. Va a ser un bump up, no va a ser un subscription, no va a ser un one time. Y aquí, esto es la referencia, pues, master. Esto es para ti. Esto no lo ven ellos. Esto simplemente es, o sí que lo ven, es la referencia de que sepan lo que han comprado. Master Marta, puedes poner, o lo que sea. Ya está, crees el producto. Lo creas aquí y ya está creado. Entonces, ahora, cuando vengas a ver la, el carro de la compra, esto ya te sale automáticamente. Le das aquí, all view. Y le das aquí para ver qué tal sale. Y ves, ya te lo pone. Check out el super master de Martita, 3.000 euros. Cuando le dan al botón, se les cobra directamente por Stripe. Si quieres poner varias opciones, quieres poner más de un producto, pues, pues aquí, más apuntos y creas otro. Y entonces, les saldrá para elegir, por ejemplo, el Downsell. Digamos que aquí, no lo vamos a llamar Downsell, pero si no tienen para comprar el master con Infusionsoft, no, lo quiero con Stripe. Digamos que les vendes, yo que sé, algo por 500. Por si eso era demasiado, en euros. Nosotros trabajamos en euros. Euros. Ok. Euros. Y no es una suscripción, es un one time, y esto será el Downsell. Pero para que veas que fácil es crear un producto. Creo producto y te lo integra automáticamente. Aquí ya tiene las dos opciones. Vamos a ver cómo quedaría la página. Le damos aquí. Le damos aquí. Y ves, aquí ya tiene las dos opciones. Cuando van a comprar, rellenan los datos. Y dicen, uy, el master es un poquito caro, creo que me quedo con el Downsell. Pues el Downsell. O no, quiero el master, no quiero el producto baratillo. O sea que aquí puedes poner dos, tres, todos los que quieras, y te sale elegir y te lo integra. Es inteligente el sistema. Bueno, ya está. Ves qué fácil es. Cualquiera de estas. Y si no lo creas, si no te sale, no lo tienes, add new step. Esto va a ser check out. Creamos un paso más. Si no lo tienes dentro de un template. Check out. Entonces check out va a ser order form. Más aquí. Es un sales order form. Order form. Y te salen de nuevo los templates que te he dicho. A mí me gusta este en particular. No me preguntes por qué. Pero bueno, tú es el que te mola más. Le das aquí. Y ya está. Lo de antes. Y aquí para ditarlo. Esto ya viene a ser lo de antes. O sea que es así de fácil. No tiene ningún secreto esto. Venga, a darle caña. Y sinc� Desde el... Esas. Voy a cerrar. Envite.